En los últimos años se hicieron más comunes las llamadas telefónicas de estafa. Muchos de las personas caen en este tipo de trampa y no se logra ubicar al delincuente, debido a que se utilizan números internacionales para evitar ser rastreados por autoridades locales. Por eso, es sumamente importante cuidar qué número telefónico respondemos. Actualmente, ya se ha hecho popular una lista de perfijos más utilizados para cometer estos fraudes, dos de ellos son más 355 y más 255. A continuación, te contamos los peligros de responder las llamadas con estos prefijos. ¿De dónde son los prefijos más 355 y más 225? Estos dos prefijos pertenecen a números internacionales, Albania y Costa de Marfil, respectivamente. Se ha dado a conocer que ambos prefijos son de los más utilizados actualmente para realizar llamadas de estafa. La mayoría de las estafas buscan engañar a las víctimas con ópticas de ingeniería social para realizar pagos. Con estas tácticas, buscan generar miedo o alertar a los usuarios que reciben las llamadas para inducirlos a hacer la actividad que se les está pidiendo. También se aprovechan de realizar llamadas y colgar casi de manera inmediata para que la víctima devuelva la llamada y se le impongan cargos elevados en sus tarifas. El uso de prefijos internacionales se debe a que el número puede generar confusión o curiosidad en los usuarios, lo cual incrementa la probabilidad de que responda a la llamada. Además, los estafadores eluden la detención de las autoridades locales. Otros prefijos relacionados a llamadas de estafa Como mencionamos anteriormente, existe una lista de prefijos que se han utilizado para realizar llamadas de estafa. A continuación, te enlistamos algunos de ellos. Ahora que ya sabes a qué prefijos no responder, recuerda evitar esas llamadas para no poner en riesgo tu seguridad. Gracias por ver el video.